Contragolpe El gráfico incluso que se muestra allí Realmente uno dice ¿Por qué? ¿Qué intención tienen en darle Digamos ese nivel de cobertura A informaciones que al leerla Nada más al leerla uno se da cuenta De que aquí estamos hablando de una Yo creo que una información Que genera zozobra Sin ninguna necesidad a la población Cuando uno la lee en detalle ¿Diría que es falsa? Es que fíjate, es importante decir lo siguiente Ahí están hablando de 90 Ellos hicieron toda una serie de estudios Muy De cruza de información Y ellos allí lo que revelan son 90 fallecidos Y los ves reflejados En la gráfica que son Por estado, aquí están los fallecidos Lo primero que hay que decir es que nosotros Auditamos el registro electoral En la auditoría El registro electoral participan las organizaciones Políticas, allí están Todas las actas De las auditorías del registro electoral Que se ha hecho a lo largo del tiempo El proceso de depuración del registro electoral Es algo que lo hacemos Permanentemente Se están revisando el registro electoral Y se están haciendo los correctivos necesarios Las actualizaciones necesarias Para que ese registro esté completamente depurado El registro electoral venezolano Tiene una depuración por encima De cualquier otro registro electoral Casi que del mundo Entonces nosotros no podemos Echar sombra sobre un registro electoral Y hacer todas las acusaciones Que se están haciendo Cuando se ha participado Se ha revisado Y se sabe que siempre En cualquier registro Quedará un porcentaje Que pudiera Pero un porcentaje mínimo Que no genera ningún tipo De cambio De cambio Allí mismo Pero pueden votar muertos Es que ¿Quién está afirmando Que están votando muertos? ¿Quién es el que está afirmando Y con qué base está afirmando Que está votando muertos? Usted lo niega, rector Es decir, muertos no votan Fallecidos no votan Es que fallecidos no votan O sea, allí el tema es Si hay un ilícito ¿Verdad? Si hubiese un ilícito Bueno Tendremos que tener Los mecanismos ¿Verdad? Para hacer las averiguaciones Pertinentes Para que eso Si es así Pues se lleve Digamos A la revisión Y a la depuración Correspondiente Y se lleve A la Si hay que penalizar a alguien Porque está cometiendo Un ilícito Porque está suplantando Una identidad Bueno, también hay Los mecanismos para eso Pero todas esas cosas No se pueden hablar en el aire Esas cosas hay que probarlas Esas cosas hay que Tener los elementos Para hacer la prueba Alguien que suponga ¿No está suficientemente probado En su opinión? Con lo que se difundió Mira, yo diría que sí Está suficientemente probado Que nosotros no podemos Someter a la población A una zozobra ¿Verdad? A una intranquilidad Por casos que pudieran ser Excepcionales Y que habría que analizarlo A ver cuál es la situación real Te explico En el caso de la Verificación Ciudadana Fase 2 Que se hizo Que recién se hizo El 14 de abril Allí llevaron dos casos Dos casos donde Iban específicamente Buscando las duplicidades Porque iban a buscar Alguien que seguramente Estaba suplantando Identidad Este De un ciudadano Porque en ese caso Eran dos nombres similares Llegan y efectivamente Hay dos nombres similares Pero hubo uno que votó Y hubo otro que no votó Entonces por allí Por esa vía Definitivamente no podían Decir que había Una duplicidad de votos Había otro caso Que también llevaron Y fueron y lo buscaron Y allí también Lo que ocurrió Sencillamente Es que había Dos personas distintas Que se llaman iguales Cosa que también Puede pasar Dos personas que se llaman De la misma manera Pero que están Y votan Porque pudiera ser Incluso un padre Y un hijo Que a lo mejor Se pusieron el mismo nombre Se llama uno Se llama Juan Pérez Y al hijo le puso Juan Pérez Y los dos Se inscribieron Y están en ese mismo En ese mismo Centro de votación Y votaron Pero son dos personas distintas Que corresponden incluso A edades distintas Entonces Por allí uno puede ir concluyendo Entonces si uno A priori Dice que Porque tiene una información De que alguien falleció Esa persona votó Bueno Tiene que demostrar Que eso es así Tendría que hacer Una demostración De que eso es así Lo que nosotros tenemos Es un proceso Que permanentemente Está depurando El registro electoral El registro electoral Cada vez que se reciben Las actas de defunciones Se recibe la información Eso se va limpiando Eso se va decantando Quienes están haciendo Ese planteamiento Deberían formalizar Deberían formalizar Su denuncia O sea Si ellos tienen una denuncia Si saben efectivamente Que algo de eso ocurrió Bueno Formalicen la denuncia Y nosotros nos abocamos A darle la respuesta Correspondiente Eso no tiene que ser Motivo de un titular Eso no tiene que ser Motivo de un escándalo Porque nosotros Aquí estamos hablando De 19 millones de electores Y estamos hablando De que en esta oportunidad Votó el 80% De la población electoral No puede ser ¿Verdad? Que pongamos un titular Y generemos una zozobra Por un Por una Vamos a decirlo así Por una intención Política Porque desde mi punto de vista Todo ese tipo de situaciones Que tienen salida Dentro de nuestra Reglamentación Que tienen salida Dentro de nuestra institución Si no se procesan Por la vía Donde tienen que procesarse Para conseguir Las soluciones correspondientes Sino que se ponen En un titular de prensa Para mí eso Tiene una intencionalidad ¿Usted tiene alguna duda Sobre la legitimidad Del mandato Del presidente Nicolás Maduro Como rectora? De ninguna manera Cuando nosotros Anunciamos al país Esa noche Los resultados electorales Es porque estábamos Convencidos De lo que estábamos Informando al país Los resultados electorales Que se informaron El 14 de abril En la noche A todo el pueblo venezolano Son los resultados electorales Y yo no tengo Ninguna duda de eso Y no soy irresponsable Para salir a anunciarle Al país Un resultado Que no se compadece Con la realidad Y eso Fíjate que no solamente Soy yo Porque todos los rectores Que nos sentamos allí Incluyendo al rector Vicente Díaz Que también se sentó Esa noche Allí a anunciarle Los resultados al país Tiene claridad De que esos son Los resultados del país Nosotros no salimos Del cuarto Donde se hace La revisión De los resultados Hasta tanto Nosotros no vimos Que el resultado Era irreversible ¿Qué significa irreversible? Que si le sumábamos Todos los votos Que faltaban por llegar Al candidato Capriles El resultado Se mantenía Eso es lo que significa Irreversibilidad Cuando nosotros Salimos al país A informar esto Ya teníamos Si todos los de las embajadas Fuesen a favor de Capriles Si todos los de los sitios Inóspitos Fuesen a favor de Capriles Si los que faltan todavía De algunas mesas Que pasaron a manual Que eran muy poquitas Por cierto Fueron muy pocas En esta oportunidad Si todo eso ocurriera Y todo eso fuera 100% para Capriles ¿Cuál sería el resultado final? Ni siquiera sumando todo eso Ni siquiera sumando todo eso Era posible que ganara El candidato Capriles Por eso con mucha responsabilidad Sabiendo que en nuestras manos Está la paz del país Salimos a informar Los resultados electorales Gracias por ver el video